ahí viene, ahí viene hoy Franquito ya dos pescados dos tiros, dos dobletes mirá, ya se meten en kayak dos, dos tiros ¿y? dos pescados, ahí viene creo que ahí viene Emi agarró como cuatro ya también ¿y Gaby? ¿como dos? uno, uno, uno ¿uno solo? uno, tres tiros, uno solo uno solo ahora Gaby puso multi también, así que y de vuelta, de vuelta porque era yo creo que con multi va a ir un poquito más lejos como la quise yo embarcado traerme al abuelo sí, ahí viene este sí es gordito esto es lindo venga, venga mirá, mirá que pez estos sí tienen otro color, ¿ves? yo como más violetas están comiendo bien y son ¿ves que son más oscuros? sí por el agua de acá que es más marrón mirá, mirá ¿qué te pasó? estábamos ¿qué te pasó? estábamos desayunando y me pico ¿y te pico? ¿qué te pico? un repejo recoged 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 despacito hijo despacito no traigo alguna línea yo paso por abajo no, ahí ahí recoge ahí recoge no, sí ah, no, no te estábamos trayendo sí, sí, sí dale, recoged así ahora le sacamos el lindo pez aparte el coso ahí nomás acá están los carpichos pasa que se meten por abajo los bichecos mirá, a mí me agarra también van pasando ahí vienen dejalo, dejalo dejalo, no importa mirá es rebe ¿por qué nosotros tenemos que tirar lejos? se ponen para la foto escuchen ven están caminando ahí loco no están nadando caminando entonces ¿por qué tenemos que tirar lejos nosotros? nosotros tenemos que tirar lejos con estas cañas porque el pescado acá cerca no está mirá hay algo, ¿no? mirá parece sí, sí es ¡Suscríbete! 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 ¡Atrás! ¡Se levantó! ¿Puedo tirarte lejos? No, es que vengo recogiendo despacito ¡Ah! Ahí está, ahí viene Halloween, Halloween Me parece que hay un doblete ¿Doblete? No, este lindo ¡Uh! ¡Mirá el de atrás! ¡Mirá el de atrás! ¡Mirá este! Y los dos son lindos Mirá, mirá el de atrás Ese está bueno, eh Ese no sé si está arriba de 200 Ahora lo vamos a pesar ¡Mirá! ¡Lindos peces! ¿Qué tenía ahí? Pintado de verde Y acá está... ¡Mirá! ¡Mirá! Triplete Y acá está el otro ¿Este tiene? ¡Chimichanca! O sea, solo la mojarra con el TNT Que estaba usando yo el otro día Y este tiene... Colorante verde y TNT despacito despacito ahí viene ahí está, viste? mirá estaba pero es medio chicuelo ahora lo vamos a devolver pero viste que estaba eh, saqué más que vos ahí viene un pa ojo eh uuuh lindo lindo, re gordo mirá buen pesce, hermoso uno de más de 300 gramos se viene pesado por ahí son dos bueno si son dos ahí viene bueno doblete el primero chiquito y el segundo, uuuh el segundo más grande el de atrás eh, el de atrás es copado mirá el de atrás, mirá el de atrás el grande el de atrás, sácalo del agua mirá otro más otro más mirá y acá está el otro está sacando doblete, uno sí, uno no pero el de arriba es más chico, es bueno igual, pero el de abajo es mejor bueno, bueno eh mirá este es bueno, bueno eh mirá que lindo, tres dedos de ancho che ojo ojo que el anterior pesó 230, este no sé eh vamos ahhh tu puta y nene viene viene mirá parece lindo una pescadilla una pescadilla un poquito un poquito rápido al agua chau ah se fue rápido que viene trayendo ahí el kia mirá un doblete doblete ah bueno mirá vos doblete y el de arriba el de arriba mirá ejo ese mirá doblete trajo el loco má ese ha sido violento de mi ese que linda la laguna como se esta poniendo de mi la laguna hermosa eh hermosa tiene pescadito este año hay vida hay vida y papu viene eh que viene que viene un peje pero mmm no es lindo ese eh si como que no si mirá es lindo ese eh eh nadie mirá allá hay uno sentado allá hay uno sentado allá hay otro sentado allá hay otro sentado el único que agarraste por el cabello fue de vos así que capaz que tiene un doble un doblete chico o un doblete grande y hay un nylon por ahí arriba puede ser el tuyo el mío no el de él adiós no no pero dejalo dejalo no pasa nada supongo que lo venía viendo recién no 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 el chiquito que chiquito no es chiquito chiquito mira lo que sé otro más y igual e